¿Saben cuántas parejas se unen hoy en Quintana Roo, en este día? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea de cuántas parejas en todo el Estado se están casando el día de hoy? En este programa, 1.021 parejas se están casando en Quintana Roo el día de hoy. Solamente aquí en Otompe Blanco, 180, 120 aquí en Chetumal y 60 en los poblados del municipio. Pero, por ejemplo, en Benito Juárez, 300 y en Solidaridad, 274, 6, 276 y así en otros muchos lugares, 10 en Puerto Morelos, 56 en Cozumel, casi me los aprendo, 26 en Tulum y así en cada uno de los diversos municipios para que hoy se casen 1.021 parejas en el Estado. Les contaba, qué bueno, ¿no? Felicidades. Les contaba que ayer en la, a Otoniel le estaba comentando que ayer tu audiencia pública en Isla Mujeres y en la audiencia una señora llegó, una señora de alrededor de 60 años y me decía, oiga, es que mi acta de nacimiento, ¿verdad Pati? ¿Se resolvió? Ahí va, ¿no? Dice, es que mi acta de nacimiento porque me quiero casar mañana y no tengo acta de nacimiento. Este, pues no se pudo resolver de inmediato lo del acta de nacimiento porque tenía otros problemas, ella venía de Chiapas y había ahí un problema con el acta de nacimiento, pero ya se les va a resolver y le vamos a apoyar también para que se pueda casar, aunque no sea hoy, se va a casar en los próximos días. ¡Gracias!